El día de hoy se hizo una visita de seguimiento al deslizamiento ocurrido el domingo en hora de la madrugada en la localidad de Brasil de Santana, donde una porción importante alrededor de unas 5 hectáreas se desprende súbitamente y cae hacia el cañón del río Virilla. Por las características del sitio y los volúmenes estimados, se ronda alrededor de unas 5 millones de metros cúbicos que fueron movilizados. Una parte de estos caen al cauce del río Virilla y por acción propia de la dinámica del caudal están siendo lavados y erosionados sin generar mayor problema hacia las partes bajas del sitio donde se ubica el deslizamiento. Se hace también un recorrido por la zona, se ocurren algunos pequeños agritamientos propios del proceso de inestabilidad y todo lo que ocurre después de la caída súbita y además se le hacen recomendaciones al propietario, el cual indica que además se observan otros agritamientos en otro sitio. Sin embargo, por las características y el volumen que cae en este punto, el desprendimiento mayor ya se dio y lo normal y lo esperado sería que porciones más pequeñas que se ubican cerca de la corona del deslizamiento tienen a caer nuevamente a la masa sin generar mayor afectación. Además, se hizo un seguimiento con dron, se hizo un levantamiento en el sitio para poder mapear, identificar el área deslizada y poder hacer mediciones más precisas con los monitoreos que vayan a seguir más adelante por parte nuestra y por parte del Comité Municipal de Emergencias de Santana.